Me importa la puta A mi me importa el dinero, eh, eh, me importa la puta Al pasado, al pasado, al presente, al presente, palomo disfruta A mi me importa el dinero, eh, eh, me importa la puta Al pasado, al pasado, al presente, al presente, palomo disfruta A mi me importa el dinero, eh, eh, me importa la puta Al pasado, al pasado, al presente, al presente, palomo disfruta A mi me importa el dinero, eh, eh, me importa la puta Al pasado, al pasado, al presente, al presente, palomo disfruta Moviendo pura en el punto, te pasa la saco y te apunto Te hacemos la frente tu punto, de toto yo tengo un conjunto Menos como separado juntos, fronteando a los vivos difuntos Botella y la pa' el que me asunto La salma y el combate junto Con más culo que en el closet tenis De uno en uno tengo como más de 20 La mala y la botella tenis La tengo a cuarta, deja que se acabe el getty A mí me importa el dinero, eh, me importa la puta El pasado, el pasado, el presente, el presente palomo disfruta A mí me importa el dinero, eh, eh, me importa la puta El pasado, el pasado, el presente, el presente palomo disfruta A mí me importa el dinero, eh, eh, me importa la puta El pasado, el pasado, el presente, el presente palomo disfruta A mí me importa el dinero, eh, eh, me importa la puta El pasado, el pasado, el presente, el presente palomo disfruta La letra que una enciclopedia, no se compara a Wikipedia Lo mío es real, no comedia Los toto en mis caras se estrellan Una libra de cal y la feria Estamos bien, ya no estamos en miseria La más puta siempre la más seria Nuncamos, ella siempre tan regia La pelga y la puta la bajan con geni Y la nalga rebotan, tú estás claro de mí La pelga y la puta la bajan con geni Y la nalga rebotan, tú estás claro de mí A mí me importa el dinero, eh, me importa la puta El pasado, el pasado, el presente, el presente palomo disfruta A mí me importa el dinero, eh, me importa la puta El pasado, el pasado, el presente, el presente palomo disfruta A mí me importa el dinero, eh, me importa la puta El pasado, el pasado, el presente, el presente palomo disfruta A mí me importa el dinero, eh, me importa la puta El pasado, el pasado, el presente, el presente palomo disfruta Si, mi amor, no voy a ojir en la casa Me presentando en el solutón Nos vamos a quedar con la calle I'm going to show